José Luis Esper, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, señor? Muy buen día. ¿Cómo está usted? Y ya mal, mal porque tenemos una entrevista ya prevista con vos, José Luis, no es entrevista. Te llama Guillermo Moreno y dice, no, pero tenemos que salir. No, flaco, a ver, ¿cómo? A ver, ¿puedo poner un orden primero? Lo que estamos viviendo es algo que era previsible, porque la voluntad del pueblo, lo que dice Cristina en esa carta, no es mía. No era la voluntad del pueblo que me pusieran a Alberto ahí para votarlo. Esto me hace acordar a Perón Frondizi, me hace acordar a Néstor Dualde. Y acá pasa lo mismo. Mirá, a ver, esta relación entre Cristina y Alberto es una relación que viene muy mal parida de hace rato. Vos te acordás la cantidad de improperios que le dijo Alberto a Cristina mucho antes de que Cristina no nombrara a Alberto siendo vicepresidenta como presidente, ¿no? O sea, se han dicho de todo, se dijeron de todo. En primer lugar, en segundo lugar, políticamente hablando, la amorfidad de que la vicepresidenta anuncia al presidente, ¿no? Una cosa rarísima. El único país en el mundo, José Luis, para que tengas una idea. Yo te diría, esto viene mal parido de entrada y bueno, y como ocurre a veces en los matrimonios mal parido, cuando empieza a haber problemas económicos, estalla la mala relación que hay. Y a eso estamos asistiendo. Claro, lo que pasa es que estamos hablando del gobierno de una nación, no estamos hablando de una familia donde hay un matrimonio mal abrido. Acá lo que veo es que a los dos le falta la altura necesaria para discutir esto en privado y que no salga la luz pública, el escandalete, que siempre sabemos que fue la relación entre Alberto y Cristina. Son dos inescrupulosos, los dos, particularmente Cristina, ¿no? Te olvidás de Massa, entonces. ¿Cómo? Te olvidás de Massa, siendo presidente de la Cámara de Diputados. A ver, porque si entramos a buscar finito, nos olvidamos de un montón de protagonistas que hoy están en el gobierno y la hipocresía es total. Absolutamente, por supuesto, por supuesto. Mirá, roguemos que ahora en el fondo está esto, un matrimonio que siempre fue un mal avenido, aparecen los problemas económicos y la relación estalla. Eso es lo que está pasando. Lo que es increíble, te repito, que acá no estamos hablando de una simple familia, estamos hablando de aquellos que tienen en sus manos el gobierno de una nación. Esto es lo que es el delirio. Pero bueno, en algún lugar, en algún lugar, para hacer un comentario medio colateral, pero que tiene que ver con esto, yo ahora dirigiéndome a la gente que nos está escuchando, mis queridos ciudadanos, dentro de la grieta, dentro de la grieta, o sea, dentro de lo que es el kirchnerismo y dentro de lo que es, no sé, hoy Santilli en la provincia de Buenos Aires, ahí no van a encontrar la solución nunca. La gente va a encontrar la solución en espacios como el nuestro, o mejor dicho, en nuestro espacio van a encontrar la solución, porque se dan dos cosas. Nosotros somos gente sana, que viene del mundo del laburo, que sabe lo que es el estudio, el esfuerzo, que sabe lo que es perder el empleo, que te revienten impuestos, pagar una quincena, que te demuelen los sindicalistas. Nosotros sabemos lo que es el mérito para conseguir las cosas y el esfuerzo para conseguir las cosas. Entonces sabemos muy bien lo que la gente necesita que se haga desde el gobierno. Esta gente, los Fernández, los Santilli, los Larreta, los Vidal, ya están completamente alejados de los problemas que tiene la gente. Va a ser 30 años que se dedican al negocio de la política profesional. De acá la gente también tiene su vota de responsabilidad el 14 de noviembre, cuando vaya a votar, y tiene la oportunidad de votar a gente que está fuera de toda esta podredumbre política. Santilli ya entró, Mane ya entró al Congreso, Vidal ya entró al Congreso. Ahora queda a la gente la alternativa de meter en el Congreso a gente nueva para que se empiecen a dar otros debates. Por ejemplo, ¿qué hicieron Santilli y Vidal mientras la gente estaba encerrada en la cuarentena fundiéndose? Apoyando a Alberto Fernández. Bueno, ya están Santilli y Vidal adentro del Congreso, y hasta Mane se está adentro del Congreso. Denos a nosotros la oportunidad de entrar al Congreso para dar debates que a la gente le importan. El debate de la inseguridad, el debate del desastre educativo, el debate del desastre económico que es Argentina que necesita de un montón de leyes para que Argentina cambie a favor de la gente. ¿Cómo te vas preparando para el 14 de noviembre? ¿Cómo vas a libertad? ¿Tú, mucha repercusión? Con todo, con todo. Ojalá que la gente tampoco se coma el pescado podrido de Randazzo que es un muleto de Cristina. Digo, porque le están dando aire a un tipo que fue es kirchnerista, es Cristina Randazzo. Que no joda, Randazzo ahora está hablando de reforma laboral porque sabe que la gente está podrida de vivir con el trabajo en negro. Si gana la banca, ojalá que no ocurra. Pero le va a importar un carajo la reforma laboral que le importa a la gente. Pero bueno, pensando en el 14 del 11, nosotros estamos ya trabajando con todo, haciendo encuestas cualitativas para ver cómo enfocar bien. Vamos a ir por aquellos votos que quedaron dentro de los partidos que no pasaron el corte de las PASO del 1,5%. Vamos a ir también en búsqueda de la gente. Nosotros tuvimos internas en un montón de ciudades por aquellas personas que perdieron interna. Vamos a ir por los votos de la gente que votó a Alberto y que está decepcionada con Alberto. le vamos a hacer entender a la gente que votó a Macri en su momento que Santilli no es la solución a los problemas que los bonaerenses tienen, sino que Santilli es parte del problema, es esa suerte de paloma contra el kirchnerismo, cuando el kirchnerismo hay que golpearlo durísimo porque es lo peor que le pasó a la Argentina. Y vamos a hacer la misma propuesta que venimos haciendo desde hace años que son la solución a los problemas que tiene la gente. La inflación tiene solución, ahora requiere de un presupuesto de gasto del gobierno mínimamente equilibrado. Nosotros del Congreso vamos a exigir la baja nominal de gasto público necesaria hasta que la montaña de impuestos que paga la pobre gente de laburo alcance para pagar el gasto público. Acá lo que tiene que bajar es el gasto, no subir los impuestos. Así que vamos a ser implacables en esto nosotros en el Congreso. En el Congreso vamos a presentar una reforma laboral para que el empresario deje de tener terror de contratar gente y de esa manera disminuya el trabajo en negro que hay. El trabajo está totalmente precarizado en la Argentina. 40% de los laborantes laburan en negro. Hay que hacer una reforma laboral por ley para bajar el trabajo en negro. Y si ya no se pone los metemos presos y corta las calles. Punto. Qué bueno. Bueno, ahí está. Ordenar no es retribuir, eso es fundamental. Pero digo estamos viviendo en un momento donde este sí el otro no en algo donde nosotros estamos mirando desde afuera y tener a esta Fernanda Valls ahí sentada el culo sentado en la banca de mi casa que es el Congreso y que me representa a mí se me cae la cara de vergüenza. Digo pobre Alberto, ¿no? Porque lo coludieron de todos lados pero digo esto y encima uno se da cuenta que está mal la forma y todo lo demás. Sí, ahora no nos olvidemos del Bosque Fernando de Vallejo y Cristina después Cristina lo puso por carta de una manera un poco más educada pero Fernando de Vallejo y Cristina Cristina en privado. José Luis, ¿cómo viste la decisión que hizo Javier? Excelente, excelente ojo, tan excelente como la nuestra yo creo que como el candidato más votado fuera de la grieta en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires un candidato abiertamente liberal fue el más votado por afuera de la grieta después como espacio quedamos cuartos peleando el tercer lugar con la izquierda y no tengo duda que acá el 14 de noviembre nos vamos a solidificar y vamos a quedar también como espacio en tercer lugar además de que yo voy a volver a repetir como tercero por afuera de la grieta no tengo la menor duda así que pero bueno la gente nos tiene que acompañar y tiene que entender que el único realmente nuevo genuino atacando los problemas que sufre la gente se avanza libertad en la provincia de Buenos Aires es el resto o es kirchnerismo o son palomas contra el kirchnerismo o son un fake como Randaz o es la izquierda que parte del problema de la decadencia desde que arrancamos la democracia está en el congreso acá no cambió nada desde las manos de ellos José Luis nosotros te agradecemos mucho tenemos en contacto seguramente como no en los próximos días te mando un abrazo adelante gracias hasta luego